¡Buenas a todos! Aquí estamos en un nuevo vídeo. Como habéis podido ver, hoy tenemos la de marca de cascos. En el canal vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial en general. Pero principalmente me voy a centrar en lo que sería el bando americano y lo que es el equipamiento paracaidista. Ya que en el tema de recreación, las unidades paracaidistas son una de las más recreadas y las que más gustan. ¡Vamos a empezar! Como habéis podido ver, en el canal tengo dos episodios de World Room 1 y World Room 2 que son el de la Colt 1911 y el de la caramina M1. Después va en lo que es la temática de Segunda Guerra, World Room en inglés. Va a ser una temática sobre reviews de los equipamientos de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy nos toca la temática de los cascos. En el próximo vídeo va a ir un suscriptor que me lo ha pedido. Es que yo con mi padre he estado restaurando un Jeep en 1944 y eso ya es el plato fuerte. Vamos a este fin de semana, si no puedo echar el fin de semana, si no puedo echar el fin de semana, a lo mejor la semana que viene sube un vídeo sobre lo que es el coche y os va a gustar todo detalle. Bueno, vamos a empezar con el casco que es el vídeo de hoy. Vamos a empezar con el casco M1 americano. Este no es original, es una reproducción, pero este casco tiene algo especial. Este es un casco de los que estuvo en la película de salvar a Soldado Ryan. Una cosa curiosa. Este casco está, si no lo veis, está con el símbolo de la pica. El símbolo de una compañía de unidad 101 de transportada. Aquí lo veis, 101 de transportada. Este es el escudo, ¿vale? Después ya vamos a entrar más en el tema de las unidades, ¿vale? Después, tenemos la pica y este casco está en la red con el yute. Esta es la silla de arpillera. Se utilizaba ese tipo de colores. ¿Para qué sirve lo que es el yute o la silla de arpillera? Aparte es disimular la silueta del soldado, romper la silueta del soldado, en el caso. Pues, podéis ver aquí, esta es la línea de teniente. Se pintaba una línea así, para un rápido reconocimiento cuando era teniente. Después, se pondría una línea pintada aquí, que yo no lo tengo pintado todavía, pero tendría que pintar. Y los suboficiales, os voy a enseñar un imagen para lo que veáis más claro, ¿vale? Voy a abrir el libro. Este es un libro de coleccionismo, ¿vale? Tengo yo, está en inglés, ¿vale? Y tengo mis buenos puntos. Aquí vemos los primeros cascos americanos sobre la primera guerra mundial. Este es como el casco Tommy, parecido al casco británico. Después, tenemos aquí dos cascos M1. Y aquí lo quedo ahí. Línea para lo que sería oficiales. Oficiales y, normalmente, serían suboficiales. También lo que son oficiales, llevan lo que es algunos, llevan lo que es el rango, aquí. Lo que es incrustado en el casco o pintado en el casco, como lo llevo yo. Vamos a apartar el libro por aquí. Vale, pues, el casco americano se compone de dos partes. Lo que es la olla y el liner. Que está hecho de fibra de coco. ¿Vale? Algunas veces, cuando no era... Bueno, algunas veces, cuando los soldados no tenían una cuestión de comer, pues... O se echaban la comida en lo que es la parte esta de la olla. Este casco, aunque sea ahí simbolizado con... Con... Con lo que he dicho antes de la compañía Easy, para caerista. No... No... No se le puede poner barboquejo, ya que no... Es una reproducción y no tiene lo que sería un botón que iría aquí en el liner para poner lo que sería el barboquejo. Aquí. Pues... Esto huele a... Al tipo. Pero bueno. Como podéis ver, el casco tiene algunos arañazos así de guerra. Y este sería el casco M1 americano. La red. Podéis encontrar muchas variantes de red. Este tipo de red es más tirando para lo que sería el tipo británico. Esta red. Aunque se solían llevar red, las americanas eran mucho más anchas. Mucho. Más. Más. Después, una cosa. Curiosa. Eh... Lo que es el equipamiento para caerista, se llevaba un... 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 Un paquete con una venda adentro, con un paquete así de tela. O unas cogidas que se solía poner en el casco. Ese casco, para lo que hay en Normandía, a él no... No se lleva. Los lados no lo llevaban. Lo que es Holanda y las demás campañas, después de Normandía, sí se llevaba. El First Side Kit. Después voy a poner una foto en el vídeo. Después. El liner. Es totalmente ajustable. Se puede ajustar. Como ven aquí tienen las cogidas. Este es el modelo largo. Vale. Que está ajustado. Me... Tampoco es que... Está... No... Está ajustado por lo que hay en mi cabeza. Vale. Tampoco... Está muy grande. Vale. Esto es el barroquejo de cuero. Esto es la tira de cuero. Que es lo que asegura lo que es el liner de fibra de coco con lo que es la olla. Pues vamos a dejar esto por aquí. Y vamos a pasar a este casco. Bueno. Que aparte tampoco. Vamos a ver también temas alemánis también. Este casco, a la simple vista diréis. Es un casco alemán. Sí. Es un casco alemán. Pero este casco es español. Es de la guerra civil española. Vamos a acercar la cámara aquí. Un casco alemán. Bueno. Ya con lo que hizo Hitler con el franco. El pacto que hizo. Pues... Con todo el material que dio. Este es mucho menos pesado que lo que es el M1 americano. Y quizás es... Un poco más cómodo. El modelo alemán de cascos. No ha variado mucho entre la primera y la segunda guerra mundial. La verdad es que no ha variado mucho. Sin embargo, lo que son los cascos americanos. Sí han variado. Sí han variado. Después. Lo que tenía que os iba a enseñar. En el mismo libro. La zona de los cascos. A ver. La cámara está por aquí. En lo que es el propio liner. Según la línea. La medida de la línea. Puede ser. Los oficiales. Podía ser más alta. O menos baja. Lo de este mismo tipo. Sí. Puede ser. Una más alta. Tiene que ser. Tiene que ser. De los. Si tiene la línea más alta. Tiene que ser. De las tropas de otras portadas. Si la tiene más baja. Puede ser también. De los mecánicos. Operarios. Suboficiales. Después. Vamos a pasar al tema. De las redes. Como he dicho antes. Estoy metiendo a la británica. Como he dicho el tema antes. Redes anchas. Redes. Menos anchas. Y vamos a pasar al tema. De las cajas. Estas de las cuadras aquí. Son. Estas. Estas. Vamos a cerrar el libro. Son. Estas. De aquí. Estas. Estas gafas son. Originales. Estas gafas son. Una gafas de tanquista. Como podéis ver. Aparentemente. Y las que le han llevado. Los. Los soldados. Que iban. Los. 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 Los tanques. Los tanquistas. No. No. Llevan. Otro. Casco. También. Comunicador. Se la podemos ajustar aquí. Perfectamente. Que. 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 Y. No. Son. Este tipo. Así. Tanquistas. No. Son. Así. De ese tipo. Después. El casco. Un. Como he dicho antes. Mucho más ligero. Que el. Que el. Casco. Un. 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 Car것도. Un. Un. Casco. Un. y aquí tenemos el casco alemán, como podéis ver, a diferencia de este, tiene dos puntitos aquí que sobresalían después os pondré, si puedo, os pondré una foto para que lo veáis como podéis ver, aquí parece que ese también lleva aquí, tiene aquí los dos agujeros, parece que también llevaba eso ahí y este como ya veis tiene el barbocajo incluido, sí de tela después si alguno, cualquier, si os gusta lo que es este vídeo y que les conseguís estos productos cualquier tienda de recreación lo podéis encontrar, casco M1 está en torno a unos 100 euros de lo que es reproducción, lo que es ya original, pues obviamente vale más pero yo como siempre digo, pagar un poquito más por algo original pero yo prefiero pagar un poco más por algo que sea original la verdad es que si, pásame el portacarador bueno, este es el portacarador pues, valía lo que es de réplica, valió entre unos 12 euros y este es por, o el final de 1.44 que yo os enseñé el vídeo, en el vídeo de la carabina pues 20 euros lo que me costó y la verdad que está muy bien, muy bien cuidado y está muy bien estado y yo prefiero pagar más por algo original que algo que sea réplica bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy darle like, compartirlo, a ver si que ya casi ya vamos a los 40 ya tengo unos especiales también de los 30 subs y de los 40 ah, y los del jeep quizá lo verán muy difícil nos vemos en el próximo vídeo adiós